Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de uno de los secretos de belleza a mejor guardados que tengo. Se los quiero compartir, así que han de decir, bueno Liz, tampoco es que este es tan jovencita y precisamente no lo estoy, pero tengo un secreto para conservar y no tener marcados ciertas partes del rostro. Es específicamente para pieles maduras, pero si tú eres muy joven, puedes empezar a utilizarlo y verás los grandes resultados que vas a obtener cuando llegues a mi edad. Les estoy hablando de este producto. Vamos a comenzar. Hola a todos, yo soy Liz Müller. Para los que no me conocen y los que sí me conocen, bienvenidos. Hoy les voy a hablar de uno de mis secretos de belleza que estoy utilizando últimamente. Se trata de una marca que conocí que se llama Asterwood, que es esta, Asterwood, voy a acercar un poco. Y estoy utilizando este que es como un serum, un suero serum, acá en la cara, por eso vengo sin nada de maquillaje, porque me lo voy a colocar. Se llama Matrixil 3000 y está compuesto por tres ingredientes, como pueden ver aquí. Uno que es la vitamina C, que es un suerito, ácido hialurónico y una cosita que se llama argireline. Yo no sabía que era el argireline, pero bueno, estuve leyendo, investigando cuando lo compré y decía que el argireline es como un botox natural, un botox natural para lo que es la piel. Esto es un super componente potentísimo para la hidratación y para la piel madura o que está muy reseca. En la página hay otros productos, creo que son tres o seis productos más, nada más, porque ellos venden únicamente lo que es el producto al natural. Los componentes sin maquillaje, sin crema, sin color, nada. Lo que es ácido hialurónico, el botox natural y la vitamina C. Eso es lo único que hay aquí. No está maquilladito con cremita ni nada. Así es que es súper potente. Es como si fuera un serum. La textura al tocarlo se siente súper suavecito. Sin embargo, al momento de que yo lo aplico, ojalá se pueda percibir, empieza a absorberlo la piel y no queda ninguna sensación, ni de aceite, ni de serum, el serum que queda súper lisito como estos premios. Se seca y se secó, lo comió la piel y no te queda nada. Hace cuenta que te pusiste agua. Yo lo hago por secciones por eso, porque lo chupa la piel súper rápido y hay que colocarlo. Sobre todo yo cuido esta parte para esas pequeñas líneas de expresión, que es como pueden ver, bueno, pues he tratado de mantener la piel lo mejor que se puede. Aquí lo que son los surcos nasolianos, no recuerdo cómo se llaman bien, pero que vienen siendo las hendiduras aquí. Si se fijan, no las tengo tan marcadas. Ahí está. Y bueno, chicos, eso es lo que yo les quería hablar de este producto, que es una maravilla. Después de que lo utilizas dos semanas, empiezas a ver ya los cambios en tu piel y en el cuello. Recuerden hacerse una prueba en la parte del cuello antes, porque aunque es libre de parabenos, de fragancias, de aceites y nunca fue testado en animales. Este es un producto vegano, totalmente vegano. Su precio es de $13.90 dólares. Ni siquiera es un producto caro. Vean la cantidad. Son dos onzas. Bueno, yo ya lo tengo un poco bajo, pero vean la cantidad. Son dos onzas. Hay de una onza, dos onzas, cuatro onzas y ocho onzas. Entonces, lo recomiendo ampliamente. Se llama Matrix 3000 y es mejora la textura de la piel muchísimo. Reduce los problemas debido a la edad, a que se ve ese acartonamiento. Se utiliza como crema de día o crema de noche. No necesitas más porque esto es puro. Los ingredientes que les digo son puros. Nada de que contiene ácido. No, es ácido hialurónico completamente. Reduce las líneas. Previene también la degradación del colágeno para que lo perdamos de menos densidad a como ya cuando entras en cierta etapa. Disminuye la apariencia de las manchas solares con poderosos antioxidantes por la vitamina C, como sabemos. De modo que también lo pueden usar en las manos si tienen algunas manchitas de edad. Yo, por ejemplo, tengo una nada más. Bueno, que me haya visto hasta ahorita que es esta. Entonces hay que estarla echando. No suelo tenerlas porque yo mis cremas que uso para la cara las uso también en las manos para que no pase eso. Prevengan, chicas. Prevengan con anticipación todo este tipo de cosas porque aunque tengamos maquillajes muy buenos y todo sea muy bueno, necesitamos la base, la base de todo que es tener la piel súper bien hidratada y cuidada para prevenir cuando ya no generemos ciertas cosas. Y esto nos nivela también el pH. De modo que si alguno de tus productos es para un tipo de cutis y tu pH es diferente, pues este te lo va a nivelar para que el producto te funcione tal como debe funcionar al nivelar el pH. Les dejo la página. Aquí les dejo un código de descuento porque ahorita hay un 15% de descuento. De los 1390, un 15% de descuento. Los envíos en Estados Unidos son gratis. De modo que ahorita les conviene. Si les he podido hacer una recomendación en mi canal de las mejores que les puedo hacer a nivel no nada más así como que estico, sino ya a profundidad, es esto que es el Matrixil 3000. Súper, súper recomendado. Es uno de mis secretos, la verdad. Y después de las dos semanas lograré dos resultados totalmente visibles. Visibles totalmente. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Ya no los quiero enfadar. Súper recomendado. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.